¡Hola a todos y bienvenidos al canal de EPSCASY2KIDS! Hoy vamos a aprender a hacer una flauta con una pajita o popote. Necesitamos una vela, un mechero, un alfiler y una pajita o popote. Para construir nuestra flauta lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda a un adulto porque vamos a utilizar fuego. Encendemos la vela. A continuación tenemos que calentar el alfiler e ir haciendo agujeros a lo largo de la pajita. Tenemos que hacer en total siete, así que para ello colocamos los dedos para ver cómo irían. Y los empezamos a hacer. El primer agujero lo tenemos que hacer a unos dos centímetros del codo. Una vez hechos los siete agujeros, todos en línea, tenemos que hacer uno más en la parte de atrás, entre el primero y el segundo. A continuación tenemos que hacer la boquilla, así que para ello tenemos que aplanarla en línea con los demás agujeros. También os podéis ayudar de los dientes como Mayden. Y cortamos una lengueta en la punta en forma de flecha. Y seguimos aplanando hasta que se abran las puntas. Y ya está lista nuestra flauta. Ahora lo único que tenemos que hacer es soplar y tocarla. ¡Gracias! 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 parte empieza a vibrar y a producir el sonido. El funcionamiento es muy similar al de una flauta, pero no es igual, ya que las flautas suenan al pasar el aire por un borde acilado, pero no por la vibración. Dependiendo de la distancia entre un agujero y otro, cuando lo tapemos sonará una nota u otra. Bueno, esperamos que os haya gustado y que la hagáis en casa. Y ya sabéis, dale a like, favoritos, síguenos en facebook.com barra experimentos caseros y twitter.com barra ex caseros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Hoy vamos a aprender a hacer una flauta con una pajita o popote, porque vamos a utilizar fuego. Fuego, fuego. Fuego, fuego. No, eso es quitar la vela. Es un limpeo. Hay que esperar a que se siga. Empieza a vibrear. A vibrear. A vibrear. A vibrear. Y ahora un poco de silencio comienza el concierto en do menor de Arquímedes con la flauta de Pagina.